Dos autobuses coinciden en una parada, estáis copiando a las 17 horas. Uno hace su recorrido en 15 minutos y el otro en 20 minutos. ¿A qué hora volverán a coincidir en la parada? ¡Chan, chan! Esto se podía hacer por la cuenta de la vieja, que sería poner, a ver, uno pasa a las 5, luego vuelve a pasar a las 5 y cuarto, luego vuelve a pasar a las 5 y media, luego vuelve a pasar a las 5 y 45, luego vuelve a pasar a las 6 y así hasta el infinito. Y el otro que pasa cada 20 minutos, coincidiría a las 5, volvería a pasar por la parada a las 5 y 20, volvería a pasar a las 6 menos 20 y por último... Entonces, coinciden a las 6, pero no vale hacerlo así. Hay que hacerlo pensando. ¿Qué hay que calcular? ¿Máximo como un divisor o mínimo como un múltiplo? ¿Por qué? Porque el número que buscamos es mayor, no van a coincidir a los 5 minutos. Es ilógico. Entonces, como buscamos un número mayor, hacemos el mínimo como un múltiplo. De 15 y 20. 15. 3, 5, 5, 1, 20, 20, 20, 2, 10, 2, 2, 5, 5, 5, 1, 20, 20, 20, 20, 20. El ordenador. Pi 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 pi. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 15 y 20? 15 es 3 por 5 y 20 es 2 al cuadrado por 5 ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de esos dos números? Común, el 5 Y ahora siempre pregunta ¿Y por qué elevado a no sé cuánto, no sé qué? ¿Y por qué no lo pones todo? Porque se pone solo una vez Donde esté al mayor exponente que coincide, vale, pero se pone una sola vez Comunes al mayor exponente y no comunes también Y esto es 5 por 4, 20 por 3, 60 O sea que tardan 60 minutos, una hora en volver a coincidir